Viene la broma, contexto, le voy a llamar a mi papá, le voy a hacer una broma de que me pidieron mucho dinero para algo del carro, porque mi carro está fallando, entonces, es la del aire premium, algo así, no la del aire, pero le voy a decir que arreglé el foco que tenía fundido, la marca de agua, la marca de agua es cierto, es cierto, hay que poner, por si es que alguien me vuelve a robar el contenido, más vale prevenir que lamentar, loco, ahí está bien, yo creo, ahora sí. Aguanten un segundo, chat, que se viene. Hola, papi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, es que te quería decir que el foco de la camioneta estaba fallando, ¿te acuerdas que estaba fundido? El de atrás, el de la stop, 3-0-5. Ajá, este, y ayer un, como que un policía me regañó, entonces, fui hoy y... Pero, espérame, ¿no andas puerta? No, pero, o sea, me pararon y me querían bajar dinero. Ah, bueno, pues, una mamada, porque mientras tú no andas puerta, o sea, que no traigas una de las luces completamente, es cuando te debes de parar. Ok. Bueno, igual me quería bajar dinero, pero pues lo convencí de que no, 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 es que tú chiquita, me van a regañar, no sé qué, y así le empecé a decir. Y me dijo, como, bueno, este, pero hoy fue a arreglarlo y me cobraron 15 mil pesos. ¿Cómo que te cobraron 15 mil pesos? Sí. Mira, se pasó de mamilas, ese pinche oficial que me deberías de decir quién es y me hubieras tomado el número de la pinche patrulla al güey. 15 mil pesos por un foco. Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto debía ser? No, me pasen el gato, tú pasen el gato y yo lo arreglo. ¿Pero cuánto debía ser? ¿Cómo que se están a cobrar 15 mil pesos por un foco? ¿Pero cuánto debía ser? ¿Cuánto vale un foco? Pues es que yo pensé que estaba bien, porque es un foco de la camioneta, ¿no? No, es un precio, güey, pero el foco, un foco de esos, el, que no he encontrado todavía la manera de cambiarlo, pero pues en realidad así ya caro, caro, de los más caros, se va a costar cuando mucho unos 200 pesos. Pero, por ejemplo, para mi camioneta, para que te des una idea, me da una cuesta en 15 pesos. ¿Eh? ¿200 pesos? Claro que no. De hecho, fue un poquito más. Para que nos vayamos a la persona que te cobró eso. ¿Eh? No, se me olvidó. Es que lo pagué en efectivo. No puede ser. Ah, la ganación 28 de diciembre, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se paga 15 mil pesos porque te cambian un foco? Sí. ¿Ah? Si no le cambiaron la pinche transmisión, güey. No, 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 no me vas a las penas, amiguita. ¿Qué? ¿Quieres que te pase el contacto? Sí. ¿Sí? Sí. No es que vas a ver cómo le va a ir. Así, dícamelo. ¿Pero por qué? Papá, ¿15 mil pesos si es mucho? Ok. No sabía. Te paran, te paran. Cuando te falta un foco completamente que andas tuerto. Ajá. Ok. A las mil luces. Que se te olvidó prenderlas o algo. Nada más. ¿En qué municipio te pararon? Eh, acá en San Pedro. ¿Y por qué no me hablaste bien? Pues porque estábamos enojados. Ah, chinga, 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 chinga. Sí, cómo no. Bueno, no me estás diciendo mentiras, ¿no? No. Bueno. Ok. Es que estoy buscando cuánto cuesta en realidad. ¿Cuánto cuesta en realidad? ¿Ni toda la pinche calavera completa de la camioneta? Ah, que costaron unos 3 mil pesos. Completa, completamente, toda la calavera. Bueno, aquí estoy en la computadora. Déjame te dedico. Yo también lo estoy buscando. ¡Papanatas! ¿Qué? Ponle ahí. Ponle ahí. Lo estoy buscando. Calavera, trasera, el mercado libre. A ver, déjalo buscar. ¿Cuánto quieres apostar? No, nada, nada. No necesito apostar contigo, pues yo sé que tú sí tienes calle y yo no. Ah, mira, mira, mira. No me salgas con eso. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? De los serie 3 andan en 462 pesos. Los de serie 3, el tío es un serie 4, es un X4. 855 pesos. La calavera completa. O sea, todo el faro trasero con todo y luces y todo. El serie 3, la más cara, 1.403 pesos. ¿Cómo lo busco? ¿Calaveras? ¿Calavera? Hay a las. Calavera, bmw, x4 pone. A ver si hay x4. Mira, la x5, pero vuestras cosas distintas. Ya vi. Ups. No sé cuál le pusieron, la verdad La canavera es la roja Y el foquito es el que va adentro Sí ¿Y de cuándo acá Te preocupas tú por cambiar un chingado foco? Pues es que me regañaron Pues dije, no va a decir que me vuelvan a parar No, pero pues Me querían bajar el dinero Un foco por completo Una de las luces, una delantera o alguna trasera por completo Es un pinche foco de stop, pedorro Sí, pero es que como, o sea, puede confundir a la gente Así me dijo el oficial Sí, nada más te voy a decir una cosa O sea, tú eres bien lista No te considero tan sonda Como para haber pagado 15 mil pesos Por un pinche foco Ya papá, ya no puedo No, ya papá, es broma Papá, era broma Sí, está bien ¿Qué? ¿Te pararon o no te pararon? No, tampoco Ah, sí, estás con tus bromitas pinches Me pescaste en el momento en el que me rechazaron una factura Ah, o sea, te agarré malas Me andaba un poquito, me andaba un poquito cagado Saluda al chat ¿En cuál estás? ¿En Twitch? Saludos chat Los quiero mucho, Ramitas Bueno Te dejo, papi Para seguir con el stream Y que tú sigas con el trabajo Sí, ve nomás ¿Sabes de qué es esto? ¿Qué? Estaba viendo la factura que me rechazaron ¿Cuál? Es algo de De la compra de un departamento Para que sepa Está bueno ¡Ay, no! Bueno Suerte Ojalá todo salga muy bien Bye, papi No sé por qué le dije bye al chat Bye, papá Igual, bye Wey Estuvo cagado Estuvo muy cagado, loco Estuvo muy cagado Yo no tenía idea Por eso dije 15 mil pesos Entonces no tenía idea O sea ¿De cuánto valía eso? ¿Cuánto vale un servicio de esos? Yo nada más dije 15 mil pesos Iba a decir más De hecho iba a decir 20 Y luego dije follos En vez de focos Bueno Pero es normal de mí Que me trabe cuando hablo Entonces Creíble Creo que creíble Si te falta barrio ¿Por qué? F Literal Oye, por cierto Gracias jefita Por otras 5 subs Jefita Te lo agradezco bastante Muchas, muchas gracias Te lo agradezco Gracias jefa Y Miklo Gracias por esos 10 bichazos Y si a mi papá Le faltó decir que era una broma Definitivamente Le faltó decir que era una broma Gracias Alex Dice el papá Ya ando viendo el stream a gusto No hombre Le anda Anda trabajando a esta hora Antes si los veía Pero ya no Le faltó decir a paparrana Que era una broma Luego de la factura Ojalá ¡Suscríbete al canal!